¿Qué va a pasar con la alianza opositora? Esa es hoy la gran pregunta. Al pleno se van ya los cambios constitucionales para mantener al ejército en las calles hasta el dos mil veintinueve. Ya lo va a votar el pleno de la Cámara de Diputados, tal y como lo propuso el PRI, aliado con el gobierno, aliado con Morena, en lo que se ha interpretado como un alito se dobló. Alejandro Moreno, conocido como Alito, el dirigente nacional del PRI, después de que le sacaron las grabaciones, lo amenazaron con juicio político y con carpetas de investigación, dijo no, pérense, yo sí copero. No cuellos, mejor copelo. Hoy, en un desplegado con las fotografías de los diputados del PRI y hasta arriba la foto de Alito Moreno, de Rubén Moreira, su coordinador y la autora de la iniciativa hasta el dos mil veintinueve, en fotos más grandes, ellos tres. Organizaciones civiles como Poder Ciudadanos y por México, Sociedad Civil, Unidos por México, pidieron al PRI no fallarle a México y no apoyar la militarización. Que es lo que están pidiendo esas organizaciones, que no se rompa, que no se rompa la alianza opositora, porque PAN y PRD ya dijeron, si el PRI vota con Morena la militarización, lo que sigue es que voten con Morena en el INE y le regalen el INE al presidente para que él sea el árbitro de las elecciones. Y se acabó la democracia. Y el PRI no parece dar marcha atrás. Y el PAN y el PRD han dicho, rompemos la alianza con el PRI. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.